La presencia de los ex miembros del régimen liderado por Adolf Hitler en Sudamérica es bastante conocida, y ésta se remonta incluso a años antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial y luego de ésta. Pero en este caso, terminada la guerra, Sudamérica sirvió como un refugio para estos criminales que fueron huyendo a distintos países de la región. Algunos tienen el infame récord de ser los que mayor cantidad de estos sujetos refugiaron, otros menos, pero lo cierto es que la responsabilidad de los gobiernos de la época es convertida. En el caso de Paraguay, el país tiene en sus registros el ser el primer país con el primer Partido Nacional Socialista reconocido fuera de Alemania, fundado en 1928 y logrando ese reconocimiento por el mismo partido alemán en 1929. Este Partido Nacional Socialista del Paraguay se hacía sentir en la sociedad como una fuerza política activa y presente entre los colonos alemanes que habían llegado de forma previa al Paraguay y durante aquellos años de guerra. Si bien hay que aclarar que no todos los inmigrantes de este origen convulgaban con dichas ideas, sí una gran parte de entusiastas del nacionalsocialismo hacían sentir su presencia y lo harían también en las décadas posteriores. Sumado a esto, también estaba la llegada al poder en 1954 de Alfredo Strohman, de ascendencia alemana y simpatizante del rey. Paraguay fue, como los demás países de la región, con gobiernos autoritarios en esa época, favorable a los ex-miembros del régimen y a su presencia en el continente. Pasemos entonces a ver esta lista de ex-agentes del Tercer Reich que se refugiaron o tuvieron algo que ver con el Paraguay. Hans Ulrich Rudel, destacado piloto de guerra alemán durante la Segunda Guerra Mundial, recibió todas las más altas condecoraciones que un piloto de aviación pudiera recibir y hasta su muerte conservó ese récord. Los registros oficiales de su paso por la guerra le adjudican la destrucción de 519 tanques, de un acorazado, un crucero, 70 lanchas de desembarco y 150 emplazamientos de artillería. Sin embargo, él mismo reclamó otras 51 victorias. Obteniendo el estatus de as de la aviación y la destrucción de más de 800 vehículos de todo tipo, voló en nada más que 2.530 misiones de ataque terrestre exclusivamente en el Frente Oriental. Tras rendirse ante las fuerzas aliadas en 1945, Rudel llegó a Argentina en el 48, en donde fundó una organización de camaradería entre militares y criminales de guerra alemanes que deseaban escapar con destino a Sudamérica. Rudel contaba con la protección, la simpatía y el favor de Juan Domingo Perón, en ese momento presidente de Argentina, con quien desarrolló una relación cercana de negocios, asesoría, diplomacia y otras actividades. Pero Rudel no solo lo hizo así con el dictador argentino, sino también con el de Chile, Augusto Pinochet, y con el paraguayo Alfredo Estroja, actuando en todo momento como un asesor, como un hombre de negocios o figura prominente, como lo citan algunos documentos de la época, moviéndose en las más altas esferas, consiguiendo acuerdos, contratos y, por supuesto, asilos a los criminales que venían del viejo continente. Entre los nombres más infamemente destacados, ayudó a Josef Mengele a ingresar al Paraguay, y tener un tiempo de estancia aquí. Pero luego del derrocamiento de Perón en 1955, el mismo Rudel tuvo un periodo de estancia en el país. Fue luego de esas fechas que comenzó su labor como representante de un puñado de empresas alemanas, con deseos de expandirse en el continente. De ahí en adelante, alternaría idas y venidas a Sudamérica y Alemania Occidental, donde incluso se candidataría en las elecciones, si bien no fue electo a ningún cargo. Rudel nunca se preocupó por desligarse de su pasado nacionalsocialista, sino que, por el contrario, lo defendía y trataba de reivindicarlo. Si bien estuvo investigado por la CIA, nunca fue objeto de una seria persecución ni intentos de llevarlo ante la justicia. En parte debido a que él, en su función de soldado, realizó todas sus acciones dentro de los parámetros esperables para una guerra, desde sus aviones, cumpliendo con los objetivos asignados, sin un ensañamiento particular o acciones más allá de ellos. No cayó como otros en matanzas ni masacres con comunidades de prisioneros, sino que todas las muertes que llevaba a cuestas eran fruto del combate en el frente de batalla. Pero aquí en Sudamérica, desarrolló una actividad nueva y bastante oscura, estableciendo una sólida alianza con Stroessner, según investigaciones, para el tráfico de armas con destino a Sudáfrica, cuyo régimen estaba sometido a un bloqueo a causa de su política del apartheid. Estas armas incluían submarinos, tanques, cañones, morteros, ojivas y explosivos de la firma Rheinmetall de Alemania, que luego se vendían al gobierno de Sudáfrica, teniendo este tráfico su punto más alto en el año de 1978. Los números que estas operaciones generaron no son conocidos del todo, pero no hace falta mucha deducción para saber que el tráfico de armas genera miles de millones de dólares. No obstante, algo de lo cual sí se tienen bastantes datos, con cifras incluidas, son sus operaciones en la represa de Yesuretá. Al asumir por tercera vez la presidencia de Argentina, el amigo de Rudel, Juan Domingo Perón, lo convoca para que éste actúe de intermediario en la consecución de un acuerdo con el gobierno de Stroessner en cuanto a los términos del Tratado de la Represa, en el cual no faltaron los actos de corrupción. Rudel, enviado por Perón, supuestamente habría sido autorizado a llevar sobornos y a ofrecerlos en la medida que hiciera falta con tal de que Stroessner aceptara la firma del tratado, dejando una vez más al país en condiciones de desventaja en una negociación desigual. Así, al ser terminada la represa recién en el año 1998, de los 1.500 millones de dólares presupuestados, la represa terminó costando 11.500 millones, es decir, 10.000 millones más, y de los cuales no se sabe o no se conoce de manera oficial a qué lugar fueron a parar 3.500 millones de ese total. Podría decirse que Rudel cobraba muy caros su servicio de intermediación. Carlos Saúl Menem, expresidente argentino, denominó una vez a la represa yacireta como un monumento a la corrupción, lo cual es tal vez la mejor definición que se le pueda dar. Rudel, con todo el dinero ganado, volvió a Alemania y murió en 1982. Al ver uno la represa de Yacireta, entre tantas cosas que pueden llegar a pensarse, lo imponente de la obra, la cantidad de energía que produce, la cantidad de gente que aglomera, la corrupción detrás, la deuda que se seguirá pagando durante décadas por venir, también debemos recordar y ver que, tras todo eso, está la huella de un hombre llamado Hans Ulrich Rudel. August Josef Ricord Aquellos que creen que para que exista narcotráfico debe darse una ausencia del Estado en los lugares donde éste se origina, pasan por alto que en Latinoamérica, como en muchas otras partes del mundo, existe un narcotráfico, porque las mismas autoridades se involucran en él. Pruebas de esto se tienen desde varias décadas atrás en el pasado, como también en la actualidad, pero yendo a lo que ya ha sido documentado y a lo que atañe a este video, tenemos a un hombre que, si bien no cuenta con una larga lista de muertes en su haber, que se sepa, claro está, sí tuvo un rol directo en la apertura de las puertas del tráfico de drogas en nuestro país, y de utilizarlo como una vía más, como otra plataforma para trasladarla a Estados Unidos y a otros destinos. Es por decirlo solo de una manera para hacerlo entender, el primer, entre comillas, visionario del narcotráfico, y aquel que impulsó esa siniestra actividad en esta parte del mundo. Su nombre, Auguste Joseph Ricord, conocido como el comandante, era un traficante de heroína, de nacionalidad francesa, que colaboró con la siniestra Gestapo, es decir, la policía secreta de la Alemania hitleriana, a través de la Carlein, que era el nombre de los ayudantes franceses de la Gestapo. Cabe señalar que los miembros de la Carlein, eran en su mayoría criminales, hombres del bajo mundo francés, ya desde antes de la guerra, y que vieron en esta, la oportunidad para delinquir con toda la impunidad y respaldo, que las fuerzas nacionalsocialistas les permitirían. Su organización de tráfico de heroína comenzó en su natal Francia, pero luego comenzó a extender sus tentáculos hacia Sudamérica. Con el dinero conseguido a través de la guerra, de los innumerables robos y saqueos que se hicieron en esos años, Ricord y sus asociados, comenzaron sus operaciones, instalando un laboratorio de drogas en Marsella, donde la droga se refinaba para luego ir a su destino, Estados Unidos. Con el dinero acumulado en sus operaciones, y con la venia de las autoridades estronistas, Ricord llegó a instalarse al Paraguay. En inmediaciones de Asunción, en la ciudad de Lambaré, en la zona ribereña de Itán Ramada, donde instaló un hotel llamado Paris Nisa, que tenía todos los lujos esperados en un hotel, réplica incluida de la famosa Torre Eiffel, en la fachada de entrada. Desde ahí, y con su costal río, Ricord disponía de un bote para su traslado, o para el traslado de su mercancía, y de una avioneta propia. Todo era conocido por las autoridades, incluso llegando a ser supuestamente uno de sus colaboradores más fuertes, el general Andrés Rodríguez, posteriormente presidente de la república. Desde este hotel, Ricord dirigía todas estas operaciones, hasta que en 1970, una avioneta con la bandera de la empresa aeronáutica del general Rodríguez cayó en Miami, con varias decenas de kilos de droga. Y para hacerla corta, el gobierno estadounidense, molesto, metió presión a la dictadura paraguaya, en la cual daba más de 6 millones de dólares al año, en concepto de su lucha contra el comunismo. Y el presidente de la época, Nixon, envió un ultimátum al dictador paraguayo para que entregase a Ricord, al cual Stroessner parecía no querer entregar en un primer momento. Pero con semejante presión, Ricord fue deportado a los Estados Unidos, y una vez allí fue sentenciado a 20 años de prisión, que por su avanzada edad en esos momentos, era casi como si lo condenaran de por vida. Pero como siempre en estos casos, debido a que dio datos de sus conexiones y a las tan famosas razones humanitarias, que no existen para los pobres, sino para quienes pueden pagarlas, salió a los 10 años en libertad. Y pudiendo ir a su Francia natal, o a cualquier otro lugar, decidió volver a la tierra de la cual se había enamorado, debido a las muchas facilidades que había tenido en ella para realizar sus actividades. Muriendo luego en 1985, sin nunca ser juzgado por su participación en la Segunda Guerra Mundial, como aliado de las fuerzas de Hitler. Y a fin de cuentas, prácticamente tan poco pagó como debiera por sus actividades de narcotráfico. Porque 10 años son una cifra ridícula para un crimen como ese. Record vivió alejado de su país, de las consecuencias de sus actos, de todo otro proceso legal. Vivió hasta el fin de su vida, lejos del lugar que le pertenecía por mérito de sus acciones. La cárcel Josef Mengel Es muy probable que haya pocos nombres más reconocidos, aparte del propio Hitler, como el de Josef Mengel. Su siniestra reputación lo hace conocido a nivel mundial por todas las razones equivocadas. Era un tipo que podía ser tan amable con sus víctimas en un momento, como someterlos a los más despiadados experimentos tan solos momentos después. Regalaba dulces a los niños en los campos de concentración, al mismo tiempo que elegía quién entre ellos moriría y quién quedaría con vida por un tiempo más. Los terribles experimentos que realizó, ordenó, dirigió e inspeccionó en sus días en los campos de concentración ya son harto conocidos. Pero entre algunos que se pueden citar para dar una muestra de la crueldad y locura de Mengelé, se encuentra el haber cosido y unido la espalda de dos gemelos con la intención de que éstos se volvieran enciameses. Pero ambos terminaron muriendo debido a la gangrena. Experimentó también inyectando cloroforma en el corazón de pacientes y matar a gemelos tan solo porque uno de ellos había muerto antes y para de ese modo poder examinar a ambos cuerpos de igual manera. La cifra de muertes atribuidas a Mengelé, ya sea de forma directa o indirecta, es de unas 400.000 personas. Con eso ya sabemos de qué tipo de criminal estamos hablando y es justo decir incluso que, en cierto punto, Mengelé era el nazi más buscado del mundo en su momento, pues todos sus actos lo habían convertido en uno de los rostros más visibles de los horrores de Hitler y su régimen. De esta manera, para hablar de la presencia de Mengelé en Paraguay, tenemos que hablar de dos países más, que son Argentina y Brasil, en los cuales éste también estuvo. En realidad, fue en esos dos países donde vivió más tiempo, llegando desde Europa directamente a Argentina para establecerse allí, para trabajar y rehacer su vida. Luego, cuando se vio involucrado en unas investigaciones policiales debido a que él y otros ejercían la medicina sin licencia en ese país, se trasladó a Paraguay por un tiempo hasta que las aguas se calman. Ya en el Paraguay fue recibido con buenos ojos por el dictador Strohner y por familias de alemanes que vivían en el país y que eran afines a los ideales nacionalsocialistas. Vivió en la céntrica calle de Colón, en la ciudad de Asunción, y en la colonia de Hohenau, en el interior del país, y en un par de lugares más. Llegando incluso a escapar de un intento de captura por parte del Mossad judío, en un hotel en el cual se hospedaba en la veraniega ciudad de San Bernardín. Los agentes del Mossad, que se habían hecho pasar como turistas en el mismo hotel, observaron sus movimientos, en qué habitación se hallaba, y todos los detalles a tener en cuenta para realizar su objetivo. Pero el mismo Mengele tenía también a sus guardaespaldas, hombres asignados para cuidarla. Los intentos de secuestro se vieron frustrados, y Mengele siguió en libertad. Comenzó entonces a intercalar visitas al Paraguay desde Argentina y Brasil. Viajes de negocios que buscaban cerrar ventas para la empresa familiar que tenía. Mengele, con la cédula de identidad que le había sido concedida por la misma Corte Suprema del país, circulaba con su nombre real, sin mucha vergüenza o temor. Le habían sido dadas la identidad y papeles necesarios para moverse como uno más del mundo. Fue así, que una mañana de 1965, Mengele entró a una joyería situada en la calle Colón, de la ciudad de Asunción. Saludó en inglés, y la empleada que se encontraba al mostrador, llamó en ese momento a la dueña del establecimiento, pues ella no hablaba inglés, y el cliente precisaba ser atendido por alguien que sí lo hiciera. La señora Sonia Tauber respondió al saludo en inglés, y quedó un tanto confundida al ver al hombre. En verdad, habían pasado ya muchos años, dos décadas, desde que lo había visto por última vez. Obviamente los rasgos cambian, la edad hace su parte. La señora Tauber no podía recordar aún de dónde lo conocía, y mientras el hombre le señalaba por un reloj que le interesaba, ella se inclinó para tomarlo, y acercarlo al hombre, mientras seguía intentando recordarlo. Cuando hubo tomado el reloj, lo depositó ante el hombre para que lo viera, pero, como en el clima de una soleada mañana de abril en Paraguay, es necesario vestir ropas cómodas y ligeras. La señora Tauber dejó ver en su brazo izquierdo la marca que, aunque quisiera, no podía ocultar del todo, y que en aquel país en realidad no necesitaba ya ocultar. 29.458, era el número que llevaba tatuado en el brazo, y que le había sido puesto ahí por los agentes nacionalsocialistas en el campo de concentración. Un número que había significado vergüenza, dolor, humillación y terror para ella en otro tiempo, pero que ahora se transformaba en el más absoluto horror y miedo para quien lo veía en ella. La señora Sonia relata que Mengele se puso pálido, blanco a más no poder, y al saberse dentro de un local perteneciente a una de sus antiguas víctimas, decidió salir corriendo del lugar. Ya no quedaron dudas, era Mengele, y la señora Sonia comenzó a gritar es Mengele una y otra vez. Pero cuando su marido salió a la calle con la intención de capturar al sujeto, éste ya había abordado un vehículo que huía a toda velocidad entre las calles de Asunción. 24 años después, el reencuentro entre víctima y victimaria se dio en Asunción de esta manera. Josef Mengele visitaría Paraguay por última vez en 1970, pero la anécdota de la valentía de la señora Tauber queda y quedará para siempre. Edward Rochman En cada guerra existen personajes que se llevan el protagonismo, y otros que a pesar de que tuvieron roles importantes en su momento, quedan en el olvido, o solo son recordados como personajes cuyas acciones se leen de pasado. Este es el caso de Edward Rochman, un personaje cuya muerte, aún hoy en día, ha quedado casi en el olvido en el Paraguay. Rochman está señalado como el responsable de la muerte a unas 40.000 personas en los campos de exterminio en Letonia. Por esa ubicación geográfica, fue que el nombre de Rochman pasó casi desapercibido por el público en general, siendo Letonia una zona bastante desconocida para la mayoría de la gente, debido a que la historia tiende a mirar y concentrarse más bien en los lugares con mayor publicidad, que atraen más atención, o que vaya uno a saber por qué motivos se roban casi todo el protagonismo. Pero una cosa que debemos entender es que los campos de concentración bajo la autoridad de las fuerzas hitlerianas fueron en total de 25.000 lugares dispuestos por todas las áreas que las fuerzas del Tercer Reich se llegaron a extender. Es así que existieron campos de concentración pequeños, como por ejemplo el de Bardufos en Noruega, que tuvo una cantidad de 800 prisioneros y que reportó alrededor de 250 muertes, y otros como el de Treblinka, con 800.000 muertos, hasta llegar a Auschwitz y Birkenau, con las monstruosas cifras de alrededor de 150.000 muertos. Entre tantos campos de exterminio, tanta muerte, tantas masacres hechas al mismo tiempo o en periodos muy cercanos uno del otro, y con tantos otros sucesos aconteciendo a la vez, como era el periodo de la Segunda Guerra Mundial, algunos de estos lugares y los terribles acontecimientos que acontecieron en ellos no llegaron a los oídos de las masas, como los de Auschwitz y Birkenau. Ese fue el caso de Eduard Rochmann, capitán de la Schutzstaffel OSS, que comandó el campo de Riga en la capital de Letonia, donde según reportes, en un solo día mataron a 20.000 personas tras llevarlas a un bosque en las cercanías y fusilarlas a todas de una sola vez. Luego siguieron las demás muertes, que terminaron dando la cifra de 40.000, ya citada previamente. Rochmann tuvo participación no solo en Letonia, sino también previamente en Auschwitz y, al hallarse luego en Letonia, en su propio campo de concentración, dirigido por él mismo, hizo cosas como matar con sus propias manos a personas durante las inspecciones que realizaba periódicamente. Pero también había algo más, algo que lo hacía diferente de otros. En los autobuses de los que él disponía y que servían como unas cámaras de gas móviles, Rochmann mandó pintar sobre los vidrios figuras de personas sonrientes, de tal manera que quien viera pasar esos vehículos podría creer que se trataba de algún móvil turístico que llevaba a personas a un fin de semana de paseo, a una diversión, cuando en realidad era la misma muerte sobre ruedas. Rochmann era probablemente uno de los jerarcas del Reich menos conocido, hasta que en 1972 el gran escritor británico Frederick Forsyth le incluyó en su novela Odessa, la cual, como todas las obras de este autor tienen un fundamento pormenorizado en los hechos verídicos acontecidos en los marcos de sus novelas. Y en Odessa, Forsyth se dedicó, entre otras cosas, a exponer al mundo los crímenes perpetrados por Rochmann en Letonia y en su accionar en general como miembros de las fuerzas del Reich. Pero ese casi desconocimiento de Rochmann y sus crímenes por parte del gran público sería lo que le ayudaría a permanecer en el anonimato por muchos años. Pero volviendo atrás en el pasado, cuando las fuerzas soviéticas comenzaban a avanzar hacia Letonia, Rochmann huyó con destino a la ciudad de Danzig, en la actual Polonia. Era el año de 1944. De ahí logró llegar a su ciudad natal en Austria, donde vivió por un tiempo hasta que en 1947 fue reconocido por ex prisioneros del campo y fue arrestado en consecuencia por la policía militar británica. Pero logró huir mientras era trasladado a una prisión alemana. De ahí, Rochmann comenzó una travesía que tenía como propósito alejarse lo máximo posible de Europa y por ende de las consecuencias de sus actos. consiguió llegar a Italia en 1948, donde con ayuda del obispo Aloha Judal y de las Red Lines, que era un sistema de ayuda para la huida de militares hitlerianos con destino a Sudamérica, obtuvo un pasaporte de la Cruz Roja con el nombre falso de Federico Wegener, que le permitió huir de Génova a Argentina, donde ingresó ayudado por el gobierno con esa falsa identidad. El obispo austriaco Aloha Judal colaboró en esta huida, prestando ayuda también el obispo de Buenos Aires, Miguel de André. Allí, bajo su nueva identidad, es decir, Federico Wegener, montó un negocio de importación y exportación de madera. Se casó y en 1968 obtuvo la nacionalidad argentina con el nombre de Federico Wegener. Rojman rehizo así su vida en Argentina, con todas las ayudas recibidas desde el gobierno de ese país y de las autoridades clericales ya mencionadas. Y llevó esa vida hasta 1976, cuando la embajada de Alemania Occidental emitió una orden de captura contra él por sus crímenes de guerra, entre los cuales se hallaban los cargos por el asesinato de 800 niños, menores de 10 años de edad. Rojman, sintiéndose acorralado y temeroso por tener que responder por sus acciones ante un tribunal, huyó entonces al Paraguay en 1977, el día 6 de julio. Llegó hasta Asunción y se alojó en una pensión de la zona céntrica de Asunción, pagó por adelantado y dio muy pocas explicaciones de sus motivos de visita al país y no entabló mucha conversación con persona alguna. Como se pudo saber luego, Rojman llegó al Paraguay con miedo, sintiendo que era perseguido, acorralado tal vez por cazadores de exmilitares del nacionalsocialismo, de agentes de la ley o de cualquier persona que pudiera acaso reconocerlo. Rojman estaba al tanto de los juicios que se habían llevado a cabo contra los ex agentes del Rake y que, de ser encontrado y llevado, era la muerte lo que le esperaba. Durante su estancia en la mencionada pensión y como se trataba de un lugar con varios cuartos disponibles para el alquiler, tuvo un suceso con un vecino de pensión. Un uruguayo a quien Rojman, una vez que el uruguayo dejó la pensión, acusó de haberle robado. Dinero y unas camisas, fue lo que manifestó y fue a quejarse con la casera acerca del hecho. Cuando la mujer le sugirió llamar a la policía, la negativa de Rojman fue rotunda y acelerada. Dijo que a la policía no, que el suceso ya no importaba. Unos días después, Rojman sufrió un ataque mientras estaba en su dormitorio. Los vecinos lo creyeron muerto al verlo de color violáceo con la boca llena de espuma y con los ojos muy abiertos, pero al llevarlo al hospital lo salvaron practicándole una tracotomía. Rojman abandonó entonces la prevención de la calle y deambuló por otros lugares, pero el 10 de agosto se encontraba de nuevo internado en el Hospital Nacional de Clínicas y luego fallecía de un infarto solo en su cama de hospital. Su cuerpo no fue reclamado por nadie, pero la muerte de Rojman o los efectos de esta no quedaron solo allí. Una llamada anónima hecha por una mujer a la redacción del diario ABC Color decía que investigaran al hombre que había muerto en el hospital de clínica en las horas previas. Figura como Federico Webner, pero es en realidad un criminal de guerra llamado Edward Rojman, es lo que dijo la llamada anónima. Una hora después, los periodistas colmaban la morgue del hospital fotografiando una y otra vez el cuerpo tendido en la camilla mortuorio. Al día siguiente, al publicarse la noticia, foto del cadáver adjuntado a esta, el señor Emilio Wolf, un empresario próspero y propietario de la renombrada fiambrería alemana 1 en Asunción, saltó de su asiento y dio un grito diciendo que el de la foto no era otro sino Edward Rojman. La cuestión era que el señor Emilio Wolf había pasado por nada más ni nada menos que siete campos de concentración distintos, sobreviviendo a todos ellos y llegando luego al Paraguay a vivir y rehacer su vida con un exitoso negocio. Sin embargo, en medio de las sospechas, las dudas, las informaciones anónimas que se manejaban, no había nadie más indicado que el señor Wolf para identificar al cadáver y exponer al mundo su verdadera identidad. Emilio Wolf manifestó en una entrevista al mismo diario que sin importar el paso de los años, la pérdida de pelo, el aumento de peso de Rojman o cualquier otro cambio que se hubiera hecho, igual seguía siendo aquel sujeto que lo había castillado en tres de los siete campos de concentración en los que había padecido ese tipo de cosas. Esos ojos habían quedado grabados en su mente, en su alma y ese rostro no era el de Federico Wegener, sino el de Edward Rojman, el mismo que años atrás lo azotaba a él y a otros con un látigo de alambres. El señor Wolf fue entrevistado por el diario ABC en el cual relató los crímenes de Rojman y todo lo que había hecho en los campos de exterminio. Dio su testimonio, su experiencia, su vivencia misma y 24 horas más tarde un vehículo con dos hombres a bordo se detenía ante la casa del señor Wolf y disparaban siete veces contra su frente en presumible venganza por haber expuesto a uno de los suyos a la opinión pública. El valiente señor Wolf declaró posteriormente como un hombre curtido en dolor sobreviviente de los horrores de la guerra y de los campos que era que no temía ni siquiera a un batallón entero de nazis. Además recibió amenazas de muerte por parte de aquellos que desde las sombras seguían siendo afines a los ideales del Reich. Otro dato que ayudó a confirmar lo que había dicho el señor Wolf al identificar el cuerpo es que a éste le faltaban varios dedos en los pies los cuales le habían sido amputados a causa de la gangrena cosa que le ocurrió en su huida al ser trasladado a una prisión alemana al tener que huir por terrenos cubiertos de nieve en donde ésta congeló esos dedos y los llenó de putrefacción. Esos datos los manejaron la inteligencia del Mossad judío y se hicieron llegar hasta Asunción del Paraguay para la identificación final y certera del cadáver. El valiente señor Wolf llegó a decir si lo hubiera encontrado por la calle yo mismo lo habría matado. Quien fuera víctima en el pasado se había convertido en un exitoso empresario ejemplo de lucha y supervivencia. En cuanto al victimario murió solo y sintiéndose perseguido acosado temeroso y como un cuerpo sin reclamar que finalmente fue utilizado como objeto de estudio en la morgue de la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Asunción. de la Universidad de Asunción. Gracias.